La residencia, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido durante el año, los problemas económicos que se están atravesando, siguen marchando con normalidad. Gracias a la gran convicción y les digan a la gente joven que se ha cojado y que trabaje indispensablemente en beneficio de los que tienen que estar en la vida. Lo mismo a nuestras personas y hace lo posible porque esto vaya adelante. No puedo pasar por tanto los gestos que ustedes en este condicio, que han tenido la colectividad soñada con esta residencia. La primera, voy a referir a estos cambios de la FEA, que ha organizado dos funciones del teatro en beneficio de esta residencia con un muy buen resultado a la cual la comisión directiva de la FEA. Por otra parte, al Centro Azuliano de Buenos Aires. Al Centro Azuliano de Buenos Aires, que ha tenido el texto de hacer un festival en homenaje a nuestro presidente, el señor Bernalcio Blanco, contratando el exilio para esta institución. Lo mismo, tengo que felicitar a la Junta Directiva del Centro Azuliano, encarazada por el señor Manuel Posada, por una buena donación que ha donado 30.000 pesos a esta institución. Les voy a hacer un aplauso para toda la Universidad del Centro Azuliano.